Nunca pensé que existirían superhéroes Solo los vemos en la tele, fantasía y nada más Nunca pensé que lo tuviera frente a frente Él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar y a perdonar Gracias Señor por derme el Padre que hoy yo tengo Mis un héroe de magnífico ejemplos Gracias Señor por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado Y decirle bendición por favor Dios es tu sabor, yo también lo he metido Buscando el pan y alimentarnos para que en casa nada nos haya de faltar Eres papá, ministro y hombre consagrado No salen vendas con tu mano y la corrección no ha de faltar Eres pastor y tus ovejas vas cuidando Sin olvidarte ni un distante de tu familia y tu hogar Gracias Señor por dame el Padre que hoy yo tengo Mi superhéroe de magnífico ejemplos Gracias Señor por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado Y decirle bendición por favor Y decirle bendición por favor Gracias Señor por dame el Padre que hoy yo tengo Mi superhéroe de magnífico ejemplos Mi superhéroe de magnífico ejemplos Mi superhéroe de magnífico ejemplos Gracias Señor por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado Y decirle bendición por favor Bendición por favor Nunca pensé que existirían superhéroes Solo los huevos y en la tele Fantasía y nada más Nunca pensé que lo tuviera frente a frente Él es un hombre diferente Que me ha enseñado a amar y a perdonar Gracias Señor por dame el Padre que hoy yo tengo Mi superhéroe de magnífico ejemplos Gracias Señor por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado Y decirle bendición por favor Te has esforzado Yo también lo he tratado Buscando el pan y alimentarnos Para que en casa nada nos haya de faltar Eres papá, ministro y hombre consagrado Los alimentas con tu mano Y la corrección no ha de faltar Eres pastor y tus ovejas vas cuidando Sin olvidarte ni un distante de tu familia Y tu hogar Gracias Señor por dame el Padre que hoy yo tengo Mi superhéroe de magnífico ejemplos Gracias Señor por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado Y decirle bendición por favor Y decirle bendición por favor Gracias Señor por dame el Padre que hoy yo tengo Mi superhéroe de magnífico ejemplos Gracias Señor por dame el Padre que hoy yo tengo Gracias Señor por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado Y decirle bendición por favor Hola papi no te mira ahí Ahora te quiero decir cuánto te amo Y también gracias a tu tío Espánate ¿Qué?